No sabes cuánto te he querido, cómo olvidar que fuiste es mío y sin embargo me has pedido que me vayas, que te dejes, que me honda en el olvido. Ya ven mis ojos no han llorado, para qué llorar lo que he perdido, pero en mi pecho lastimado, sin latido destrozado, o muriendo el corazón. Ahora, que mi cariño es tan parafundo, ahora. Quedo solo en este mundo, me importa que esté friando y nadie vuelva, a cubrir estos despojos, que me importa que la vida sin mi vida está en tus ojos. Ahora, que siento el frío de la muerte, ahora. Ahora, que mi cariño es tan parafundo, ahora. Quedo solo en este mundo, qué importa que otra tenga tus encantos, si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto y tanto, como yo te amé. Ahora, que siento el frío de la muerte, ahora. Ahora, que siento el frío de la muerte, ahora. Ahora, que siento el frío de la muerte, ahora. Lo que siento el frío de la muerte, ahora.